Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo las mujeres se marcharon a toda prisa del sepulcro. Llenas de miedo y de alegría, corrieron a anunciarlo a los discípulos. De pronto Jesús les salió al encuentro y les dijo, ¡Alegraos! Ellas se acercaron, le abrazaron los pies y se postraron ante él. Jesús les dijo, No temáis, id a comunicar a mis hermanos que vayan a Galilea, allí me verán. Mientras las mujeres iban de camino, algunos de la guardia fueron a la ciudad y comunicaron a los sumos sacerdotes todo lo ocurrido. Ellos, reunidos con los ancianos, llegaron a un acuerdo y dieron a los soldados una fuerte suma encargándoles, Decid que sus discípulos fueron de noche y robaron el cuerpo mientras vosotros dormíais. Y si esto llega a oídos del Gobernador, nosotros nos lo ganaremos y os sacaremos del apuro. Ellos tomaron el dinero y obraron conforme a las instrucciones y esta historia se ha ido difundiendo entre los judíos hasta hoy. Palabra del Señor. Amén, Señor Jesús. Queridos hermanos, estamos viviendo ya esta semana de Pascua. Reviviendo prácticamente el domingo de resurrección durante toda la semana, tendrá las mismas características de una semana entera para tomar conciencia de lo que supone la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Veremos que en la primera lectura va a haber realmente una descripción extraordinaria de la actividad de los discípulos en la predicación, en el anuncio de la buena noticia, cómo los discípulos arrancan con fuerza, con una fortaleza que parecía desconocida en ellos para anunciar a Cristo y decirle a todo el mundo la victoria de nuestro Señor sobre el pecado y sobre la muerte. Y al mismo tiempo, dar razón de la experiencia de nuestro Señor Jesucristo, que habiendo pasado por la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, es nuestro Salvador, es nuestro Señor y que a Él hay que volver todos los ojos. Si queremos vida hay que volver la vista a Jesús, si queremos la salvación hay que volver la vista al Señor, la vida eterna hay que volver la vista al Señor, y el perdón de los pecados y la misericordia entrañable, volver la vista al Señor, porque en Él descansa nuestra alma y al mismo tiempo tenemos la seguridad de que no nos faltará nada, porque Cristo, el Señor, ha resucitado, ha vencido la muerte y por lo tanto nada se le resiste. Dios lo puede todo y puede incluso calmar nuestros anhelos, deseos, nuestras ilusiones, esperanzas, Dios sale a nuestro encuentro. Hoy es un momento para disfrutar de esta proclamación de la fe de los apóstoles. Lo hemos escuchado en la primera lectura, como Pedro da testimonio de una fe vivida, de la experiencia del encuentro con el resucitado. Esto es la tónica general que vamos a vivir durante este tiempo de Pascua. Las apariciones de Jesús, los encuentros de Jesús con los discípulos, todo esto que exige una cosa muy sencilla, y eso ya depende de cada uno de nosotros. Lo que exige es aumentar la fe, potenciar la fe, seguir creyendo y fiándote de Dios. Y decirle al Señor lo que en alguna ocasión también alguien le dijo, Señor, yo creo, pero aumenta mi fe. De eso es de lo que se trata, pedirle al Señor que aumente nuestra fe para seguir a pie juntillas la llamada especial de nuestro Señor a la santidad. Pues que Dios les bendiga, que Dios les bendiga a ustedes, que Dios os bendiga a vosotros, queridos hermanos que estáis en casa, a los enfermos, a ancianos, a los que no habéis podido todavía salir a la calle. A todos vosotros que el Señor os conceda la paz y os conceda también la gracia de la resurrección. Gracias. Gracias.